Hemos salido a las siete y media del hostal Y hoy vamos a hacer la ascensión al Acatenango Que queda justo delante del volcán de fuego Y el objetivo es ver las erupciones de cerca ¿Dónde vamos? Vamos al volcán, Tomás Hugo se ha convencido, los últimos días se han hecho súper buen tiempo Soleado como nunca en Antigua Guatemala Bueno Hugo, ¿cómo va a ser la subida? ¿Nos vamos a cansar? Va a ser muy fácil Positivos, estamos del día positivos Solo esperemos que no nos llueva mucho Y seguro que tendremos en algún momento la bonita vista del volcán Vamos con un hostal que se llama Hostal Tropicana Nos alquila aquí las cosas Borrito, guantes, chaqueta Una buena chaqueta, ¿no Hugo? Punto de salida ¿Dónde nos deja el autobús? Salimos del pueblo de La Soledad De aquí empieza el trail Y en este primer lugar, nada, 5 metros de donde nos ha dejado el autobús Es un sitio donde uno puede pagar para alquilar sus palos Si necesitas palos para subir el Acatenango Precio de 10 quetzales por unos palos Y después de 10 minutos de explicaciones y más de media hora, ahí vamos Hola Empezando la ruta ¿Qué hora hemos empezado? A las 11 A las 11 Tarde Llevamos 4 litros de agua Somos como 20 personas Y 3 guías Hola amigos, ¿cómo están? Muy bien Desde Guatemala con amor ¿Cómo es Hugo? ¿2 o 3 palabras? Este bosque es como una esponja. Captura todo el agua de las nubes y la niebla y la convierte en pequeños arroyos y el agua que baja a los pueblos. Tenemos un sueco que va como un cañón. Le está pegando una caña al guía que ya no puede ni respirar. Y aquí todo siguiendo. Acabamos de pasar uno de los campamentos. Tiene muy buena pinta, la verdad. Y aquí es donde las empresas, los tours, pues hacen sus paradas para pasar la noche. Ahora mismo no hay mucha visión. Está todo nublado. Pero cuando se despeje, pues desde aquí vamos a poder ver el volcán de fuego. Se acaba de escuchar una explosión muy fuerte. Dicen que es una explosión normal, pequeña. Pero claro, a uno que no ha escuchado nunca una explosión de volcán, le parece brutal. Mira, mira. Ugo. Ugo. El atardecer. Entonces aquí, a 150 metros para arriba, está el Acatenango. Y ahí está el volcán de fuego. Se puede hasta ver el mar desde aquí, al fondo. Tengo aquí ya puesto mi equipo preparado, ya enfocado hacia el volcán para poder captar y grabar cualquier actividad. Y este es el camp. Una pregunta. ¿Están interesados al afuera o no? Uf. Uf, 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 uf. Uf, uf. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!